¡Detective privado enchufe aquí! Y sí, me invade el espíritu navideño. Esta es la época de celebrar, ¿no? ¡No! Esta es la época de estar alerta. Para detectar cualquier situación riesgosa en cada uno de los lugares decorados antes de que exploten y arruinen sus fiestas. Así que ya dejen ese ridículo, digo, realmente magnífico pavo hecho con bolsas de papel y síganme. ¡Uh! ¡Hielos! ¿Quién habrá dejado esto en el medio del paso? ¡Alguien podría lastimarse! ¡Como el cable! ¡Oh! ¡Con un lindo y simpático enchufe en su extremo! ¿Qué? ¡Oh, claro! Las personas. Sí, también podrían lastimarse. ¡Como sea! ¡No se pongan de mal humor! Esto sí que es algo para ponerse de mal humor. Con todos estos cables tendidos para iluminar sólo a esta decoración. Cada decoración necesita el cariño especial de su propio cable. Sí, cada cable ama a su decoración. Ama mucho, mucho a su decoración. ¿Qué? Pues claro que sé que es peligroso abrazar o jugar con las decoraciones. Sólo estaba demostrando lo que no hay que hacer. Son para mirar, no para tocar. ¿Oíste eso, soldado? Lo mismo para ti, Santa. ¡Oh! No puedo ni mirar algo tan terrorífico. Pobres cables. Todos doblados y listos para darle un choque a alguien. ¿Quién trataría un cable así? No puedo imaginarme algo más horroroso. ¡Es una casa embrujada! ¿Qué? Oh, claro. Más peligros navideños. Los estaba probando para asegurarme de que supieran que los cables enredados y tantas luces juntas pueden empezar una llama. Estas llamas están bien, siempre que sean pequeñas y estén controladas en estas simpáticas velitas. Que nadie que no sea un adulto o al menos un enchufe adulto debería tocar. No quiero ni pensar lo que pasaría si un niño... ¡Dije que no quiero ni pensarlo! ¡Dije que basta! Me alegra que no hayan visto nada de eso. Ahora, volviendo a lo que no vieron, mantengan los deditos alejados de las velas y toma corrientes. ¿Sí? ¡Genial! No, ustedes no. Me refería a los regalos. ¡Son tan geniales! ¿Algo para señor enchufe? Señor enchufe, señor enchu... ¿Ah? ¡No! ¡No me estaba distrayendo! Les quería mostrar un ejemplo de un regalo que no es peligroso. Como este... interesante trompo a baterías. ¿Se imaginan a los niños tratando de enchufar cosas a la pared para jugar con esta maravilla? ¡Uf! Menos mal que no es para mí. ¿Qué? ¡No! ¡Es un regalo genial! ¡Para alguien que apesta en los giros! Y hablando de apestar... ¿Hueles eso? Vamos a ver. ¡Oh! ¡Papo y buñuelos! Y ponche de huevo y riquísimo maíz y... ¿Ah? ¡Claro que sé que el mal olor es de esas castañas demasiado tostadas! La pregunta es... ¿Por qué el detector de humo no detectó el humo? ¿Cómo dicen? ¿Una nueva batería? No, gracias. No uso baterías. ¡Oh! ¡El detector de humo! ¡Claro! ¡Bien detectado, detectives! ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Esas ollas también podrían encenderse! ¡Hoy están encendidos! En realidad, no. Fue una broma. Un juego de palabras. ¿Se entiende? ¿No? ¿Alguien? Miren qué tarde que es. Me alegra mucho que hayan venido. ¡Hey! ¿Podrían apagar las decoraciones, las luces y las velas antes de irse? Gracias. Buenas noches. ¿Ah? ¿Cómo creen? Por supuesto que esta no es mi casa. Solo me estaba asegurando de que tuvieran los pies sobre la tierra. Yo no. Yo no tengo pies. Soy un enchufe. ¡Claro! Bien, a menos que cierto trineo se choque contra un candelabro gigante, están bien preparados para pasar unas fiestas sin riesgos. Soy detective privado enchufe, deseándoles felices fiestas a todos y también muy buenas noches. Sobre todo a mí. Me vendría muy bien una pijama de tres piernas. Son tan difíciles de conseguir. No es que quiera un obsequio ni nada, porque es mucho mejor dar que recibir, ¿no es cierto? Seguro. Creo que lo escuché en alguna parte. Gracias por ver el video.